Despertar cada día y dar gracias por una nueva oportunidad de amar. Que nos da el Señor, es el que nos sostiene, es el que nos da el aliento de amor. Salir a trabajar, a ganarse el pan, dando lo mejor de ti, lo mejor de ti. Y al volver a tu hogar y a tu familia, a compartir el final del día. Un momento de alegría y de paz, sabiendo que un nuevo día, queriendo que cada día, hacer su voluntad.